Quiero ser quien te da el amor sin el amor Quiero ser quien se va cuando tú ya no llores Quiero ser quien te ve cuando me puedas ver Quiero darte mi amor, quiero darte calor y así tenerte aquí Yo sé que me amas, quiero tenerte acostadita aquí en mi cama Me siento loco por creer que eres mi alma Quiero darte mi calor, quiero darte mi calor Yo sé que me amas, gustaría darte un beso en las mañanas Que tus ojos vayan diciendo que me amas Que no digas nada por favor, descubrí que eres mi sol Quiero darte amor, quiero darte amor, quiero darte amor Baby, baby, solo quiero que me des cariño Quiero darte amor, quiero darte amor, quiero darte amor Baby, baby, solo quiero que me des cariño Quiero tu bella mirada, tu te más caricia y dulce enamorada Y ese amor que me quita la se me hace enloquecer y me vuelve loco mujer Por eso no me arrepiento, sean tuyos mis besos Niña amada mía, quiero ser quien te ve Cuando no me puedas ver, quiero darte mi amor, quiero darte calor Y así tenerte aquí Yo sé que me amas Quiero tenerte acostadita aquí en mi cama Me siento loco por creer que eres mi almohada Quiero darte mi calor, quiero darte mi calor Yo sé que me amas Quería darte un beso en las mañanas Que tus ojos vayan diciendo que me amas No digas nada por favor Que eres mi mujer, eres mi sol Quiero darte amor, quiero darte amor Quiero darte amor, quiero darte amor Baby, baby, solo quiero que me des cariño Seguro, quiero darte alegría Y tomo mil besos Solo quiero darte alegría Y tomo mil besos Yo sé que me amas Quiero tenerte acostadita aquí en mi cama Me siento loco por creer que eres mi almohada Quiero darte amor, quiero darte mi calor Yo sé que me amas 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 Yo sé que me amas